...con Néstor Reinaudo, que son también integrantes de la cooperadora escolar del Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento. Y un mes de julio cargado de actividades, comandante Raúl. Gracias por atendernos, buen día. Gracias, gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Sí, la verdad que tenemos todo julio casi completito. Empezamos el 8 de julio con la cena y baile. Este, que vamos a tener de menú, como siempre, algo de salamines, morcillitas, todas caseras, carne de vaca, carne de pollo. Y nos va a acompañar el sonido de Juancito de Vardes, Suardi. Y bueno, después seguimos el lunes 10 de julio con la misa y procesión, que lo vamos a hacer por la tarde, 17 horas. Después nos juntamos en el salón escolar. Vamos a estar con un campeonato de penales. Así que los esperamos a ustedes, a ver si pueden también acompañarnos. Chinchón, campeonato de bocha. Ahí vamos a hacer algo de tortas asadas, el choripán. Y bueno, después vamos a seguir el domingo 23 de julio, que vamos a tener el segundo encuentro de autos y motos antiguas. En el primero no fue bien, la gente nos acompañó. Así que lo volvemos a hacer. Ahí vamos a tener un almuerzo, vamos a tener raviolada, lo vamos a acompañar con un choricito casero también. Va a haber sonido como para que la gente esté animada, entretenida. Va a haber algo de baile. Nos van a acompañar artesanos de la zona. Va a haber chicos que bailen folclore también de la zona. También chicos que van a talleres culturales en 10 de julio. También nos van a acompañar con bailes y bueno, todos los trabajitos que ellos hacen. Eso es más o menos lo que tenemos planificado lo que es 10 de julio. Bien. Volviendo a lo que será la cena y baile. ¿El costo de la tarjeta? Tenemos un costo de tarjeta para mayores de 3.500 pesos, es sin bebida. Después tenemos de 6 a 11, es de 1.500 pesos. Y tenemos el infantil de 1.000 pesos. Todo es sin bebida, ¿no es cierto? Como para que la gente pueda concurrir y no sea de un costo elevado. Porque tenemos gente que trabaja en los campos, puesteros, que nos acompañe. ¿En el Zoom se va a desarrollar? Eso todo en el Zoom escolar. En el Zoom escolar, en el caso que haga frío, va a estar calefaccionado. Todo ahí dentro del previo. Posteriormente, hacía referencia a lo que será el 10 de julio y posteriormente el 23. Me imagino también, Néstor, agradecimiento por el acompañamiento también, ¿no? De comercios y muchas personas para realizar estos eventos. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. Buen día para todos. Sí, agradecer especialmente a los profesores, maestras, que son el apoyo que tiene la colonia, porque sin ellos no podemos hacer nada. A la cooperadora, que cada cual tiene su trabajo, pero estamos siempre presentes. Cuando nos llaman, estamos. Y agradecerle a los comercios locales, que también colaboran, al municipio. Y a mucha gente que por ahí, de una forma u otra, a lo mejor no puede ir a la cena, pero si vos haces una venta de alfajores o algo de eso, están presentes. De una forma u otra, siempre se tiene la colaboración de todo. Y bueno, y hacerle saber a la gente que lo que se hace en la colonia, en esta fiesta, y eso es todo para recaudar, para mantener lo que es edificios, el salón, la capilla, porque estamos trabajando todo en conjunto, los dos colegios con la capilla. Todo lo que se recauda va para el mantenimiento y cosas que hagan, y obras que tenemos en marcha, que son como el tema de los parrilleros, que estamos en esa etapa, para ver si este año podemos terminar con eso también. También. Así. Números de contacto para adquirir las tarjetas para el próximo día sábado. 4-7-8-7-23, que es de Raúl, 4-7-8-6-24, que es de Susana, y un celular, bueno el mío, 15-45-88-47. Por ahí es más fácil un WhatsApp o algo que la llamada en los celulares. Llega más fácil. ¿Hasta qué día hay tiempo para poder adquirir las tarjetas? Lo correcto sería poder manejarnos nosotros, qué sé yo, hasta el viernes a la noche, pero de última, sábado a la mañana lo acomodamos también. ¿También? Sí, sábado, sábado, a las 2-3 de la tarde se acomoda también. Lo que tiene que ver con el encuentro de autos antiguos, ¿en qué sector se estará desarrollando? En el patio del colegio. ¿En el patio del colegio? Sí, en el patio del colegio, y después se hace la raviolada en el Zoom. También. Se hace, va a haber venta de bebida, una raviolada, y después torta asada, pastelito, todo lo que se pueda hacer para la tarde va. Porque va a ser hasta las 5 o 6 de la tarde eso. Bien, y se esperan vehículos, me imagino, también de distintos puntos del país. Sí, sí. El año pasado nos visitaron de, por lo menos, 6 o 7 localidades. Estuvo bien. Así que esperamos. Este año hay buen comentario. Nosotros lo organizamos siempre junto con los chicos de... Que ellos ya vienen con años de esto. Los chicos de San Guillermo. Ellos se encargan de hacer toda la movida, digamos, ¿no? Y, bueno, yo creo que vamos a andar bien. Eso es domingo 23 de julio. Te voy a repetir los costos de la tarjeta para el sábado 8, ahora. Dale. Mayores, 3.500. De 6 a 11 años, 2.800. Infantiles, 1.000 pesos. Porque recién creo que me equivoqué. Bien, perfecto. Obviamente, agradecer la predisposición. Contarnos un poco respecto a los detalles. Pero tenemos un regalito para los televidentes de Vamos por Más. Sí, sí. Y el doble le vamos a cobrar, no. No, vamos a tratar de que jueguen. Vamos a dejar dos tarjetitas que en el juego del espacio que ustedes tengan en el programa la estén sorteando. Y, bueno, los esperamos para que pasen una buena noche, una linda noche con amigos en Colonia 10 de Julio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, ya estuvimos coordinando y gestionando cosas que después lo vamos a dar ante nosotros. Eso después va aparte, entre los locutores y nosotros. Así que muchísimas gracias por darle el espacio y, como digo, gracias a ustedes por la difusión, porque por ahí nosotros estamos, si no bien, a 30 kilómetros, pero necesitamos la difusión de nuestra fiesta, va, de lo que es. Y para que vengan, nos conozcan y, si les gusta, que vuelvan de nuevo. Y no quiero dejar pasar de alto. A ver, la ruta ya llega a Colonia 10 de Julio, que eso es importante. No, no, seguro, es un avance muy grande que nos facilita a toda la Colonia. Y, bueno, como te digo, por eso no estaríamos, por estos eventos, para terminar esos parrilleros, porque si llueve no podemos asar. Así que estamos en eso. Está la ruta, pero falta techar. Claro, nos falta techar el parrillero, pero estamos, ya estamos, ya estamos. Muchísimas gracias. Ya vamos a terminar. Muchas gracias a ustedes. Por favor. Chicos, la palabra de Raúl Caravario...